hola buenos días a todos mi nombre es carolina fernández quiroga les agradezco que un sábado por la mañana estemos todos conectados que esto habla de la necesidad que hay de formar en lo que es la ecografía cutánea así que bienvenidos en esto de la piel desde otra perspectiva incorporar lo que es la ecografía en la dermatología así que bueno les voy a presentar a las otras docentes de este webinar a la doctora priscila yavedoni me enciende cámara priscila bueno priscila es dermatóloga es argentina y es dermatóloga que se formó en el hospital clinic de barcelona además es internista intensivista que se formó en rosario en argentina es doctora en medicina hizo una tesis doctoral en ecografía cutánea de lo que es la patología inflamatoria y actualmente es responsable de lo que es la unidad de ecografía cutánea del hospital clinic de barcelona y además queremos felicitarla también porque es vocal de la sección de ecografía cutánea del grupo de imagen de la academia española de dermatología y venerología así que muchas gracias priscila por acompañarnos en este webinar que evidentemente tenemos muchas muchos médicos que quieren formarse en esta en esta herramienta y quiero también agradecer a a mariel maguire que prende cámara mariel así nos saludas a todos ella es dermatóloga se formó en el hospital muniz de buenos aires argentina y es actualmente bueno trabajan consultorio privado y está realizando ecografía cutánea en el hospital muniz así que bueno ya vamos empezando bueno se van a ir conectando a medida que empecemos voy a ir compartiendo pantalla lo que quiero que me digan si me escuchan fuerte y claro lo bueno es que este webinar podemos llegar a muchos lados esto es algo bueno que nos dejó la pandemia no perfecto bueno estoy viendo que se está conectando gente de uruguay de méxico de perú uruguay ya lo dije bueno de toda la argentina así que les agradezco muchísimo que se interesen por la ecografía cutánea cerramos el chat después lo voy a abrir vamos a hacer las preguntas cuando finalicemos todo el webinar bueno mi nombre es carolina fernández quiroga soy especialista en medicina interna y dermatología licenciada en producción de imágenes por la universidad buenos aires soy docente adscrita de la uva actualmente trabajo en el hospital san juan de speed en barcelona y hago consulta de ecografía cutánea tanto en la parte pública como en la privada ahora estamos juntos un poco mi formación sí entonces porque una ecografía cutánea la ecografía es una técnica que se utiliza en medicina en muchas especialidades los traumatólogos hacen ecografía los cardiólogos los neumonólogos entonces por qué no en dermatología porque no las lesiones cutáneas verdad la primera publicación que surge en la historia digamos de la ecografía cutánea fue en 1951 si mal no recuerdo o sea no hace mucho y esta herramienta se ha convertido en parte lo que es el diagnóstico y el manejo de patologías dermatológicas porque proporciona una visión en tiempo real tanto de la morfología como la vascularización de la lesión cutánea que estemos viendo es una técnica no invasiva es rápida es reproducible es decir yo puedo hacer una ecografía si tengo dudas lo controlan unas semanas me permite evaluar la profundidad a la relación de la lesión con las estructuras adyacentes esto a nivel quirúrgico es sumamente importante y me va a orientar y voy a poder realizar cualquier tipo de procedimiento invasivo o biopsias eco guiadas esto va para los dermatólogos muchas veces las paniculitis o estas lesiones que son profundas a veces uno hacer las tomas de muestras a ciega o las tomas de cultivo a ciegas tiene menor rédito en cambio si uno puede marcar e ir directamente donde está el foco es mucho más redituable si es una técnica de diagnóstico por imágenes que está basada en la interacción de lo que es los ultrasonidos en este caso son de alta frecuencia tanto en la piel como los anexos cutáneos se utilizan en dos tipos se utilizan transductores por definición deberían ser de más de 15 megahertz y obviamente como la tecnología evoluciona cada vez tenemos sondas de mayor frecuencia y cuanto más frecuencia tengo tengo información más relevante si a mayor frecuencia más superficial lo que estoy viendo un poquito de anatomía ecográfica como ven realmente se puede distinguir bien esta primera línea blanca que es hiperecogénica es la epidermis luego tenemos la dermis y la hipodermis incluso se pueden ver los septos de lo que es la grasa fíjense en lo que es el aparato un guial como se ve la lámina si con sus dos con las dos líneas el lecho un guial y la falange incluso podemos hasta ver el aparato tendinoso se puede ver lo que es la articulación distal un cuero cabelludo también podemos usar lo que sí para cuero cabelludo si necesitamos son las de muy alta frecuencia estas por ejemplo es una de 22 y podemos ver no solamente la inflamación sino también la dilatación del folículo importantísimo para que una ecografía cutánea tenga rédito siempre tiene que tener doppler porque esto me va a dar información generalmente se necesita una velocidad de por lo menos dos centímetros por segundo para detectar un doppler normalmente deciden el órgano cutáneo vascularizado si yo estoy viendo vascularización donde no debería verla algo está pasando o hay una malformación muscular o hay un tumor o hay o es un signo de inflamación ecográfica si entonces vuelvo a preguntar por qué una ecografía en dermatología en la piel tenemos ventajas y desventajas las ventajas ya las vimos es un método no invasivo rápido accesible económico lo podemos tener en el consultorio lo podemos tener en el bolsillo es en tiempo real no es algo estático como es por ejemplo una anatomía patológica que obviamente es el gol estándar pero para que ustedes entiendan de hecho hay algo que se llama que lo que es la ecografía activa que uno puede realizar ciertos movimientos para ver la estructura que estoy visualizando me da una capacidad multiaxial de observación en profundidad y datos no solamente cuantitativos sino también cualitativos del tejido y su irrigación y como desventaja estos en general es para todas las ecografías no solamente para de la piel tenemos que saber lo que estamos buscando no esto es como como uno diría como el amor no quien sabe lo que busca sabe lo que encuentra esto es lo mismo no se diagnostica lo que no se conoce entonces es importante saber lo que queremos buscar en la ecografía no hacer ecografía así para ser decir bueno a ver tengo esta lesión la voy a buscar para descartar tal cosa y tener transductores especiales que en este caso son de alta frecuencia y es una técnica que es operador dependiente por eso hay que formarse hay que hacer muchas ecografías hay que equivocarse hay que preguntar cuando no se sabe tenemos hay dermatólogos que hacen la ecografía y también tenemos muchos radiólogos que hacen piel y partes blandas entonces siempre es importante trabajar en equipo en los centros no que el dermatólogo trabaje con el radiólogo y viceversa esto es un equipo bueno yo siempre utilizo como ejemplo como el hockey y el patinaje no la ecografía cutenes en algo así como hockey sobre patines no tenemos por un lado la dermatología por otro lado la imagen entonces siempre hay que trabajar en equipo y cuando uno no sabe consultar y a ver esto es para beneficio del paciente vamos sirviendo los diferentes casos que realmente es importante trabajar en equipo y sumar estas son algunas de las indicaciones son las más frecuentes la ecografía en lo que es dermatología se puede utilizar para tumores benignos para oncología cutánea patología inflamatoria infecciosa anomalías vasculares y lo que son los anexos cutáneos pelo uña y en estética que en estética realmente es lo que hoy por hoy por lo menos en argentina donde más se utiliza es en dermatología estética lo que es patología inflamatoria realmente la ecografía nos da otra visión porque podemos ver lo que no se ve esto también se ve muchas veces en las patologías que son profundas en la hidradenitis fíjense esta foliculitis que muchas veces viene el paciente quejándose o que le duele o que siente una molestia y realmente nosotros no vemos nada un poco de eritema y sin embargo ecográficamente se ve la dilatación de los folículos entonces uno puede antecederse a la clínica y puede ver signos tempranos de inflamación y también cuando uno está realizando el tratamiento monitorizar la respuesta terapéutica vieron que cuando hicimos la carrera de medicina se hablaba mucho de la disociación clínica radiológica entre la clínica y la imagen bueno esto realmente se ve en la ecografía es muy útil para cuando son lesiones profundas en tumores malignos entre un paciente que tenía una lesión que clínicamente era de 8 milímetros cuando hacemos la ecografía en quirófano es un poco más extensa sacamos lo que vemos marcamos y sacamos con la marcación ecográfica y realmente es muy útil para cuando uno está en quirófano y quiere sacar una lesión para tener los márgenes libres si este es otro paciente en el subconas o geniano lesiones por ahí en en zonas complejas no para ver las estructuras adyacentes como les dije antes digamos todo lo que es tumor no melanoma la ecografía me va a ayudar en el diagnóstico clínico localizar lesiones estimar el tamaño de la lesión tanto profundidad como diámetro delimitar el margen pre quirúrgico me va a ayudar a la planificación es decir bueno a ver este tumor hasta dónde llega qué extensión tiene lo operamos en dermato lo opera cirugía plástica me va a dar información de la de la invasión de estructuras vecinas y sobre todo identificar lesiones subclínicas recordemos que muchas veces hay muchas decisiones que no son no son visibles por más de que la dermatología es una especialidad que es muy visual algunas lesiones no las podemos ver con los ojos valorar las respuestas a tratamientos no quirúrgicos por ejemplo un vaso celular superficial le queremos dar imiquimodo y queremos evaluar si realmente tenemos que seguir haciendo ciclo o respondió el tratamiento que le pusimos y también para estudio de recurrencias post tratamiento lo que es la parte quirúrgica me ayuda a la precisión por ejemplo ser un paciente que tiene una lesión que tenía focos de calcificación como vemos acá la sombra acústica posterior entonces uno puede marcar delimitar y sacar con seguridad y precisión y no estar cortando porque realmente cuando hay pocos cálcicos se complica un poco detectar lesiones adyacentes optimizar la cirugía este un paciente realmente son los quistes epidérmicos uno no suele hacer la ecografía pero esto me llamaba la atención le hago la ecografía lo que se vea eran un quiste digamos como gemelos no entonces uno esto es como un parto no gracias a dios y por él cuando cuando en el embarazo uno hace la ecografía puede saber si hay uno o dos esto fue más o menos lo mismo no hicimos bueno son dos quistes sacamos los dos y que no quede ninguno adentro nuevamente después reciclando todo lo que es la cápsula en la hidradenitis suporativa es ampliamente utilizado podemos ver signos tempranos de inflamación podemos detectar la respuesta monitorizar la respuesta terapéutica y detectar las formas tempranas muchas veces en lo que es la hidradenitis la ecografía me da una clínica un poco más no grave sino es mucho más lo que yo veo con la ecografía que lo que puedo ver por la por la clínica fíjense acá se ve el pelo no encerrado y también la ecografía es muy útil en la hidradenitis para las formas estáticas porque cuando yo tengo una una lesión estática que si bien no evoluciona es importante reconocerla y quitarla porque son focos inflamatorios y puedo evaluar en la inflamación en patología mundial extraje un ejemplo muy sencillo que es los tumores glómicos que muchas veces el paciente generalmente al principio no duele y consulta cuando duele pero es típico ver estas lesiones en uñas entonces cuando le hacemos la ecografía vemos el diámetro de la tabla a la faranja que es normal en lo que es la matriz no se ve nada pero no sé si ustedes lo llegan a ver en la pantalla acá se ve como una imagen ovalada más hiperecogénica que la vamos a ver mejor en esta otra imagen la ven fíjense cómo se ve la vascularización de este tumor glómico y en lo que es la dermatología estética muchas veces los médicos que hacen patología dermatología estética tienen alguna incertidumbre no sobre procedimientos previos entonces yo digo que la ecografía lo que es el mapeo ecográfico el mapeo facial en dermatología estética es como un detector de mentiras no porque muchas veces el paciente o pasa mucho tiempo y no se acuerda o no sabe o se equivoca y también por miedo por esto de a ver si el doctor se da cuenta miente u oculta también entonces realmente es seguridad no solamente para el paciente sino también para el médico en qué tipo de filer cuando uno está haciendo el procedimiento la zona el plano de inyección es muy útil en la dermatología estética entonces porque la ecografía cutánea es una herramienta en dermatología me va a proporcionar como dijimos antes datos anatómicos relevantes en tiempo real me va a aumentar la precisión diagnóstica puedo diagnosticar precozmente y prevenir el daño estructural muchas veces en algunas patologías hay que hacer biopsias seriadas y esto a nivel estético no es muy muy agradable va a ayudar a lo que es la planificación quirúrgica y sobre todo lo que es la parte estética confirmar variaciones anatómicas o sustancias inyectadas previas así que bueno vamos con el caso clínico y espero vamos a responder todas las preguntas que tengan al final del webinar si vamos con el caso clínico tenemos un paciente aproximadamente 57 años como antecedente personal es fumador y consulta por unas lesiones nodulares nodulares en tronco y en miembros quiero dar un agradecimiento a la jefa del servicio del hospital bros y la doctora loida galvani ella siempre cuando tiene un caso interesante me llama para que para que le hagamos eco así que bueno esto es una lesión que era más palpable que visible si vemos nódulos en tronco y extremidades entonces rápidamente le hacemos la eco no hacemos psicografía cutánea que vemos una imagen para tenemos la epidermis la dermis hipodermis una imagen redondeada bien redondeada un poco heterogénea que hace más con el la sonda de 22 se ve que es heterogénea tiene el borde que aparenta ser bien definido y tiene mucha vascularización en lo que es la periferia y a nivel central sí entonces con la clínica que les acabo de decir la ecografía lesión redondeada con vascularización periférica y central heterogénea este es el momento de votar qué pensarían ustedes supónganse que si son dermatólogos tienen el ecógrafo en la consulta le están haciendo la ecografía o si son radiólogos si le derivan a este paciente para hacer una ecografía pensando que es un lipoma ustedes ven esta imagen no entonces qué qué se imaginan es un lipoma es un quiste de inclusión o ninguna de las anteriores es decir bueno imagen redondeada a nivel hipodérmico es un lipoma me quedo tranquilo no tengo que llamar al médico ni nada es un quiste de inclusión lo controlo al igual que el lipoma si llega a crecer o algo o ninguna de las anteriores vamos a dar 30 segundos para que todos voten voten equivóquense que está la parte divertida no de los casos clínicos a mí me parece que la mejor forma de aprender es a través de los casos clínicos ya sea con los errores o las los aciertos del médico es por eso que es importante compartir el conocimiento muy bien a ver el 19% votó que era una lipomatosis porque eran varias lesiones un 36% que era un quiste de inclusión y un 45% que es la gran mayoría ninguna de las anteriores bien ahora tenemos que contestar qué es no entonces para los que contestaron la respuesta a si fuese un lipoma los lipomas además la clínica podría ser no tanto la semiología porque yo no les no les hablé del aspecto duro o pétreo o adherido a planos profundos porque si no hay ya no estarían un poco más seguro no pero fíjense que los lipomas generalmente tienden a ser ovalados y el eje longitud el eje más largo es paralelo a la piel sí puede ser hiperecogénico y su ecogénico pero los márgenes son bien definidos en algunas ocasiones pueden ser lobulados y sin vascularización eso es importante es decir cuando cuando tenemos o pensamos en un lipoma tenemos que saber primero si eso cutáneo es intramuscular existen los lipomas intramusculares y es importante describirlo sobre todo los radios los cuando hacen el informe porque el manejo terapéutico es diferente y la vascularización es importantísima porque esto me va a dar el diagnóstico diferencial obviamente con la semiología porque no es solamente la vascularización pero para el diagnóstico diferencial con el liposarcoma entonces criterios de benignidad en general cuando tengo una lesión que es sucutánea que es elíptica que está bien delimitada que es compresible que se ven las estrías lineales que son reflectantes cortas que son paralelas a la piel y no tengo una señal doppler me acerco más a una lesión benignas y para aquellos que respondieron que un quiste de inclusión no es un quiste de inclusión tampoco o sea no es un lipoma y no es un quiste de inclusión que vería yo los quistes de inclusión este quiste está entero está enterito voy a ver la sombra lateral que es todo lo que le da la cápsula y el refuerzo acústico posterior y el doppler es negativo en algunos quistes de inclusión me puede dar el doppler positivo sobre todo cuando los quistes se rompen y porque se rompen los quistes que hacen los pacientes maniobras introspectivas hay lo que lo pueden tocar y que piensan tiki 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 y terminan rompiendo la cápsula se realizan se producen inflamación pero igual ecográficamente se puede ver si entonces que esta inclusión no es para la gran mayoría hace 45 por ciento que puso ninguna de las anteriores esta es la correcta no es ni un lipoma ni un quiste entonces cuando tenemos esa sospecha decimos bueno no parece un tumor benigno que tenemos que hacer correr hay que tomar una conducta activa esta imagen me encanta porque es la descripción gráfica no de la vida del médico cuando hay que tomar conductas activas entonces qué es lo que hicimos obviamente rápidamente le tomamos una biopsia en el momento quiero agradecer a la doctora fuentes camps que es la patóloga del hospital que me cedió las imágenes lo que se vio en la biopsia de este paciente fue una infiltración dérmica por un tumor epitelial que se veía atipía citológica bien marcada y se disponía formando glándulas entonces la doctora fuentes cap lo que hizo en una primera tanda fue descartar obviamente como veíamos el tejido glandular descartar en los tumores de tipo carcinoma en un hombre digestivo urológico primonar lo que dio positivo fue el tf1 entonces les hizo las citokeratinas 720 si esto son una ayuda memoria que tienen como para detectar de acuerdo si es positivo o negativo y en este paciente fue la citokeratina 7 positivo y la seca 20 negativa entonces como era un hombre descartó toda la parte de ginecológica y se sospechaba más que nada un tumor de pulmón de pecho tiroides glándula salival y se hizo finalmente con como salió positiva la citokeratina 7 y la tf1 se pensó o cáncer de pulmón o tiroides y se llevó al diagnóstico gracias a la napsina y las tirologonías y la pax 8 negativas entonces con la clínica la ecografía y la anatomía patológica junto a la inmuno esto química se arribó al diagnóstico de metastasis cutánea de carcinoma de pulmón y en esto la la ecografía fue una herramienta para priorizar conductas si entonces moraleja yo siempre digo lo que no es obiopsia se deja es decir bueno es un lipoma lo controlo es un quiste lo controlo si no rápidamente tenemos que tomar una conducta activa sobre todo piensen que la piel es un lugar poco frecuente de aparición de metástasis neoplasias internas entre un 0,5 y un 9 por ciento del total de las metástasis sin embargo las metástasis cutáneas de los tumores de pulmón son raras hasta un 4 por ciento pero cuando existe una metástasis cutánea de un cáncer de pulmón me da un pronóstico bastante ominoso con una supervivencia de 3 a 5 algunos autores dicen 7 meses y su presentación clínica es muy variable la metástasis cutáneas de pulmón se pueden ver máculas pápulas nóbulos y lesiones ulceras y hay una gran variabilidad en cuanto el tipo de neoplasia que lo hace con más frecuencia entonces la dermatología como les dije un principio es una especialidad que me fascina que me encanta por eso la elegí tiene mucho de lo visual no muchas veces los pacientes vienen y qué es esto quieren saber lo que es todo porque porque el paciente lo está viendo seguramente si le saldría un quiste en el riñón no iría a consultar porque no lo está viendo en cambio como el paciente ve todo lo que le sale en la superficie cutánea nosotros tenemos que estar muy entrenados en mirar no y acá aparece la ecografía cutánea como una herramienta complementaria en lo que es la clínica dermatológica tanto para evaluar como priorizar estas conductas entonces si tengo la posibilidad de tener esta herramienta complementaria en el consultorio o si soy un radiólogo y me quiere formar en esta herramienta complementaria quiero ayudar a los dermatólogos en estos de una lesión benigna puedo tomar una conducta pasiva me quedo tranquilo su lipoma es un quiste no está ahí el gatito muy tranquilo o tengo que tomar una conducta activa pero todas formas lo que no tengo que hacer es cerrar los ojos y como es cerrar los ojos y quedarme dormido no siempre hay que tomar alguna conducta sea cronoterapia o una conducta activa entonces en esto de 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 esta ciencia de mirar los invitó obviamente a mirar la dermatología desde otra perspectiva no y en blanco y negro no algo más dinámico no tan estático como lo que estamos acostumbrados a mirar así que bueno les agradezco cualquier duda que tengan o se pueden comunicar conmigo ahora les voy a dar lugar a la doctora priscila llavedoni después voy a contestar todas las preguntas así contestamos todas juntas que les parece perfecto bueno muchas gracias carolina por la invitación me encantó tu charla y gracias a tecno imagen también que hace posible este encuentro yo voy a hablar un poquito primero con un caso clínico así seguimos atentos que al final lo que más engancha son los casos clínicos y después les voy a explicar un poco cómo evolucionó la ecografía en españa que es un país donde se dio un paso adelante un poco más rápido que en otros lugares y cómo fue un poco esta historia de la ecografía cutánea que hoy ya voy por hoy es una técnica que está instalada en casi todos los hospitales públicos y en la mayoría de las clínicas privadas para ver si un poco se puede copiar el modelo en argentina y en todos los países que nos están escuchando que que son muchos bueno gracias carolina empiezo con el caso clínico es un varón de 29 años que consultaba por unos nódulos en las piernas que ahora van a ver la imagen clínica que fueron apareciendo progresivamente desde hacía 7 años era un paciente que no tenían antecedentes de importancia y como deporte levantaba pesas por esta por estas lesiones ya le habían hecho una resonancia y venía con un informe de la resonancia que era completamente normal acá pueden ver estas lesiones el paciente está de pie en estos nodulitos este bueno era más lo que se tocaba lo que se veía pero sí que acá en esta foto se puede ver el borde de estas lesiones como nodulares que aparecen en la parte lateral de la pierna esta es la ecografía la primera ecografía acá pueden ver esto de acá es la epidermis esto que ven acá perdón la epidermis esto es la epidermis esta es la hipodermis que se ven los lobulillos que se ven más oscuros y estas líneas blancas cortas son los septos del hipodermis esta línea más gruesa que está por acá abajo es la fascia muscular y todo este tejido que está por acá que son parecidos a los septos del hipodermis pero más finitos y más juntos es el tejido muscular y acá se puede ver otra imagen en modo b que no sé si la pueden reconocer comparado con la imagen previa que era como una piel sana y acá va la primera pregunta esta imagen no es la última que les puse que les parece que se encuentra en la dermis en la hipodermis en el músculo en todas las capas de la piel y el músculo o en la hipodermis y en el músculo que votarían aquí en esta primera pregunta empezamos fácil porque bueno entiendo que mucha gente es la primera vez que tiene contacto con algo de ecografía cutánea y la idea es tratar de hacer casos clínicos que sean útiles para la práctica y que bueno que se puedan entender bueno ya pueden votar y a ver cuando aparezca el resultado acuerden que la resonancia de este paciente era completamente normal y no había aportado nada y se había hecho una biopsia de piel también que en la biopsia de piel habían dicho que la piel era normal que estaban las lesiones que tenía nodulares en las piernas la biopsia de piel era normal y la resonancia también no sé si hay que esperar un poquito más para el resultado de la votación o si les aparece yo no lo veo o sigo comentando me escuchan bien claro si se escucha perfecto se escucha perfecto y ahí salió yo no lo veo bueno no sé por qué bueno no sé si alguien lo quiere comentar cómo votaron porque no lo puedo ver yo no sé por qué a mí no me aparece si querés yo lo comento mirá el 2% comentó que la lesión está en la dermis un 15% en la hipodermis un 10% en el músculo el 68% que es la gran mayoría votó que es en hipodermis más músculo y un 5% todas las anteriores bueno genial genial que haya un poco de duda y de debate acá está la imagen un poco explicado dónde está la lesión es esto que se levanta acá ven entonces esta imagen es una lesión que se mete en lo que es la hipodermis que es toda esta capa de acá que hemos dicho antes no llega a afectar la dermis que está acá arriba y la epidermis esta liñita blanca que les marco con la flecha que no la afecta tampoco o sea es una lesión que está invadiendo de alguna forma la hipodermis pero que viene desde el músculo entonces bueno la lesión se encuentra en la hipodermis en sí y ustedes qué piensan con esta imagen que se trata de una lesión tumoral que sea benigna de un tumor también que sea maligno por el tipo de imagen que es una lesión puramente vascular o qué es otro tipo de lesión qué dirían con la imagen que tenemos hasta ahora que como pueden ver es en modo B esto de que es en modo B ya pueden ir votando y cuando esté la votación me avisan porque creo que a mí no me va a aparecer esto que ven acá al lado es la escala de grises con las que está hecha la imagen entonces es una imagen que está en modo B no en modo Doppler y eso está bien saberlo porque a veces está en modo Doppler entonces esta barra de la izquierda es de colores pero el Doppler puede ser negativo entonces la imagen puede ser en blanco y negro pero ustedes saben que es Doppler porque esta barra está en color acá no tenemos un modo Doppler como para ver que sea vascular o no pero bueno tenemos una imagen en modo B que es bastante sugestiva de que podría ser o no vascular qué les parece antes de poner el Doppler y si les parece que es benigna, maligna o a lo mejor es otra cosa cuando están los resultados, Caro, si me avisas y los querés comentar dale, están los resultados el 40% votó de que se trata de una lesión tumoral benigna un 14% que es una lesión maligna un 5% que es una lesión vascular y el 42% que es la mayoría votó que es otro tipo de lesión bueno, genial en este caso es otro tipo de lesión obviamente que el gol estándar como decía Carolina lo da la anatomía patológica y esta prueba de imagen que es la ecografía como decía ella tenemos que saber para qué la hacemos y que estamos buscando, entonces bueno, todo es un complemento en este caso es otro tipo de lesión y es una lesión que acá pueden ver que el problema está aquí ven la fase del músculo que se interrumpe y de hecho pasan unos vasos por aquí entonces qué pasa hay una debilidad de la fase del músculo y la lesión es una lesión muscular es otro tipo de lesión que invade la hipodermis acá pueden ver un Doppler espectral que esto vamos a ir comentando es cuando uno puede medir la velocidad de los vasos son vasos que van bastante rápido el pico sistólico de 23 centímetros por segundo se mide en centímetros por segundo y el índice de resistencia estos son valores que cuando empiecen a hacer ecografía de la piel tienen que estar un poco y todos y conocerlos entonces es una lesión a la que le atraviesa un vaso en esta zona de falta de fascia muscular y entonces bueno, podemos ver en el modo Doppler qué dirían que este vaso es un vaso normal que es ahí que es un vaso de bajo flujo que va muy despacito y de baja resistencia es un vaso que ocupa la dermis y la hipodermis o son vasos que están en el músculo y en la hipodermis y que atraviesan las fascias cuando quieran votar y cuando esté caro si querés comentar como pueden ver la ecografía nosotros decimos que es de la piel yo hago ecografía de la piel porque hago dermatología pero estas ondas nos permiten ver la piel y el músculo y la verdad es que en la práctica habitual muchísimas enfermedades de la piel tienen compromiso muscular muchísimas manifestaciones cutáneas tienen que ver con afectaciones musculares y hacemos piel y partes blandas diría yo como hacen en radiología y bueno muchas veces nos encontramos con esto con enfermedades que parecen de la piel que se ha hecho ya una biopsia cutánea y una resonancia para ver la piel ese era el objetivo de esa resonancia y sin embargo la patología está un poquito más abajo necesita el resultado ya estamos con el resultado el 2% votó que es una vascularización normal un 5% que son vasos de bajo flujo y muy baja resistencia un 7% que son vasos que ocupan la dermis e hipodermis y la mayoría que es un 86% votó que son vasos en músculo e hipodermis que atraviesan la fascia bueno perfecto van súper bien porque van todos contestando la opción correcta en su mayoría pero está bien también que la gente que está mirando por primera vez estas imágenes opine y aprendan con esto que es la idea que uno cuando se equivoca aprende mucho más acá está la dermis lo marco de nuevo con la estrecha está mucho más arriba de todo esto que está pasando y la epidermis es esta línea blanquita que es como dibujada con lápiz que está acá arriba acá está la hipodermis que está como invadida por el tejido muscular que este tejido muscular se mete en la hipodermis y por eso después se abulta hacia afuera y parece que fuera de la piel pero es el tejido muscular porque la fascia está rota acá y acá este vaso es un vaso que es muscular y que atraviesa la fascia y se mete en la hipodermis entonces esa es la respuesta correcta el diagnóstico final es la hernia muscular el diagnóstico se hizo con la ecografía de pie este paciente cuando llegó hizo lo que hacen todos los pacientes en la consulta que es acostarse y yo le hago la ecografía cuando se hizo la ecografía acostado yo no veía nada todo esto que describí recién en las imágenes no lo veía porque en estar acostado el músculo se mete para abajo y no se hernia a través de la fascia debilitada entonces lo tuvimos que poner de pie en la camilla y cuando se puso de pie porque él nos contaba decía que ahora no tengo los bultitos si me pongo de pie lo van a ver mejor entonces se puso de pie en la camilla y la ecografía se hizo de pie en la camilla y nosotros sentados fue una risa y bueno y así se veía súper bien y realmente la ecografía fue clave porque este paciente bueno ya tenía una resonancia magnética y una biopsia normal y de no hacerse la ecografía dinámica no se hubiese hecho bien el diagnóstico las hernes musculares dan dolores crónicos muchas veces no específicos son estas lesiones nodulares van apareciendo cada vez más con el tiempo porque son pacientes que en general tienen una predisposición genética a tener este defecto de la fascia y si recuerdan nuestro paciente hacía levantamiento de pesas y todas estas actividades de levantar mucho peso facilitan digamos que esta debilidad de la fascia se acentúe más y al haber una hipertrofia del músculo se hernie con mucha más facilidad los diagnósticos diferenciales son múltiples pero si pueden ver todo esto es muy fácil de ver con ecografía si fuese un lipoma lo hubiésemos visto muy bien no tenemos tiempo de entrar en detalle exactamente cómo se ve un lipoma cómo se ve un angioma cómo se ve una malformación pero todo esto se ve perfecto con ecografía y se diagnostica casi 100% solo con ecografía esto bueno es súper importante hacer el diagnóstico con el paciente con maniobras dinámicas poniéndolo de pie en este caso y muchas veces este vaso que vemos acá que atravesa la fascia que era el que les mostraba sugiere un origen congénito de esta debilidad de la fascia cuando estos vasos que atraviesan tan gruesos hablan de que esta patología generalmente es congénita y que se ha manifestado más tarde en este caso por la actividad física que desarrollaba recordar la ecografía dinámica esto es súper importante recordar como dijo Carolina el modo Doppler siempre hacer modo Doppler cuando hacemos una ecografía no quedarnos con el modo B y en las hernias musculares acá hay bueno otras imágenes de la literatura que pueden ver acá cuando se contrae el músculo ¿no? como hernia tejido muscular en la hipodermis igual acá lo muestro con la flecha la estrellita acá y en reposo en reposo o en este caso cuando nuestro paciente estaba acostado se veía bien y cuando se ponía de pie se herniaba bueno esto nos ayuda digamos para también planear el tratamiento si la hernia es pequeña si es mediana o si es grande si hay que hacer fasiotomía si hay que hacer una cirugía con un cierre directo o si son pequeñas como nuestro paciente hacer un seguimiento ecográfico para ver si en algún momento la enfermedad evoluciona y necesita otro tratamiento hay otras patologías cutáneas que necesitan una ecografía dinámica el elastofibroma dorsi en este caso si no movemos el brazo y no hacemos un movimiento de abducción para alejar la escápula no se ve el neuroma de Morton tenemos que que hacer maniobras para de comprimir y ver si el paciente tiene dolor y como se ve la imagen con la compresión son todos ejemplos de ecografía dinámica entonces bueno como conclusión de este caso en particular en las hernias musculares la ecografía es la técnica de elección y la ecografía dinámica puede ser útil no solo para esta enfermedad sino para muchas otras y cuando empiecen a hacer ecografía o los que ya hacen ya saben que el paciente muchas veces la lesión se ve de una manera y no se ve en otra postura y entonces bueno recordar que es una imagen operador dependiente y también maniobra dependiente esto es respecto al caso clínico que creo que ilustra un poco eso que nos metemos un poco en terreno de radiólogos y partes blandas que ellos también nos ayudan mucho sobre todo en nuestro hospital yo tengo la experiencia de haber empezado a hacer ecografía de metástasis de melanoma que era algo que los radiólogos vienen haciendo hace muchísimos años y he aprendido muchísimo con ellos y ahora compartimos un poco la agenda y bajamos el tiempo de espera para los pacientes y decir eso que la ecografía de partes blandas somos dermatólogos la mayoría de los que estamos acá o los radiólogos que están mirando es una charla de dermatología y ecocutánea pero que muchas veces las lesiones están como en este caso en el músculo o en la fascia y que eso también con estas ondas de altas frecuencias lo vemos súper bien y ahora les voy a contar un poquito la actualidad de la ecografía en España y cómo fue el camino la primera reunión de ecocutánea fue en 2013 esta que está en primera fila caso de yo que era reciente el segundo año en el hospital y fui un poco por viriosidad porque había hecho clínica médica antes y me gustaban las imágenes y la verdad que me encantó la ecografía y a partir de ahí se fueron haciendo un montón de reuniones y hoy por la ecografía como les digo es una técnica que se usa todo el tiempo en dermatología ¿quién empezó con esto? bueno una radióloga como decíamos esto es algo de dermatólogos pero los radiólogos interesados también y es un terreno que es de todos y de hecho la pionera y la persona que más nos ha enseñado y la que actualmente sigue publicando con diferencia muchísimo más y que es nuestra bueno nuestra mentora aquí en España es la doctora Worsman que es chilena y que es radióloga y empezó en 2004 a utilizar estas ondas de alta frecuencia con un rango variable que dan estas imágenes en tiempo real y que son dinámicas en el 2014 se incluyó el estudio de la piel con ecografía en las sociedades americanas europeas y en la sociedad española y en el 2016 se pusieron un poco las bases de cómo se tenía que hacer una ecografía cutánea para que sea fiable para que sea reproducible con las mismas sondas y con las mismas bueno y bueno son unas guías de buena práctica clínica que le interese estas guías de Hermos están muy bien y se aplicaron en 2016 no hace mucho como para sentar las bases y poder comparar en 2019 se hizo un estudio que les voy a comentar ahora que explicaba un poco en España cómo está el tema de las consultas monográficas de ecografía y les podría decir que hasta el año pasado en nuestro hospital ya instalamos la ecografía cutánea como parte de la formación en dermatología en el check para tener la especialidad bueno una cosa que hay que aprender y que hay que saber y que hay que acreditar es saber ecografía cutánea este es un estudio que se publicó en 2022 que es esto de que estudiaban en los hospitales públicos españoles que el nivel de complejidad tenían y bueno lo que sí que la mayoría de los hospitales sean de baja elevada o grandes complejos hospitalarios todos disponían de ecografía en más de la mitad de los casos y el 20% de los hospitales tenía una consulta monográfica específica donde al menos un día a la semana se dedicaba ecografía pero como pueden ver esto no dependía de la complejidad del hospital y eso es lo que vemos como son equipos de bajo costo comparado con otros equipos realmente tanto los hospitales de tercer nivel como los hospitales más comarcales más chiquitos todos tienen ecografía en el mismo porcentaje acá tenemos las zonas que usamos en el hospital para decir que es de alta frecuencia tiene que ser de al menos de 18 megahercios estas son las grías de hermos que les comentaba que está hecha sobre todo por médicos radiólogos como pueden ver acá la mayoría son radiólogos y algunos dermatólogos y la mayoría de los dermatólogos son españoles porque realmente acá la ecocutánea tuvo un boom desde el 2017 podríamos decir y no para de crecer hay cursos de acreditación en España en ecografía cutánea europeos y también españoles que tienen diferentes niveles y acá pueden ver todas las enfermedades que se tienen que aprender y estudiar y aprobar para tener este curso de acreditación aprobado es extensísima la lista de enfermedades que se consideran que se pueden aprender y estudiar y diagnosticar con ecografía de todos modos no está tan estandarizado que en todos lados sea una consulta monográfica como vimos en 2022 el 20% de los hospitales tenían la consulta monográfica mucha gente hace eco a pie de cama como si pusiera el dermatoscopio pero una consulta monográfica que quiere decir un solo día dedicarse solo a eco tampoco todavía no es tan frecuente hay nuevos equipos que esto sale mucho más carolina de portátiles pequeños de mucho menor costo que sirven para hacer ecografía y bueno son equipos de bolsillo que son prácticamente como un dermatoscopio acá pueden ver estos equipos livianos económicos y comparados con el primer ecógrafo que es este de acá en 1950 que pesaba un montón de kilos y demoraba horas en hacer una imagen ahora tenemos equipos que lo conectamos al celular y tenemos la imagen en el momento y esto pasó en pocos años el boom de la ecografía y el cambio en la tecnología es brutal y vayas a ver los equipos que tendremos de acá a no sé 5 o 10 años seguramente nos van a sorprender acá hay una imagen que pueden comparar un equipo de bolsillo que está un poquito menos nítida con el ecógrafo que usamos en mi hospital pero bueno el diagnóstico se puede hacer igual aunque no sea súper nítido se puede hacer igual es una calcinosis cutis acá un quiste de Baker que se puede ver la imagen muy parecida un poco menos nítida pero igual y también se puede hacer Doppler y se pueden estudiar las paniculitis con estos equipos pequeños y se puede hacer incluso un Doppler espectral se puede estudiar las velocidades con estos equipos les digo porque esto digamos el que no tenga la posibilidad de comprarse un gran equipo y empezar hasta no tener un equipo es una opción económica y bastante fiable también salieron hace poco las ondas de ultra alta frecuencia que son cuando tienen más de 70 MHz que no penetran no permiten no permiten estudiar tanto ni la hipodermis ni la fascia ni todo lo que comentamos al principio pero que tienen un detalle en la dermis y en la epidermis parecido a la histología acá tenemos estudios de inigradenitis supurativa que pueden ver los cambios super iniciales con estas ondas de más alta frecuencia y acá tienen un caso de un alpino misiotoma esta es con una sonda de 18 MHz y acá tenemos con la de 70 y tiene la histología al lado entonces todas estas cavidades que pueden ver que es igual a la parte histológica entonces la ecografía ya se empieza a acercar también a la histología cuando usamos ondas de ultra alta frecuencia esto también ya está en el mercado y ya se empiezan a hacer un montón de trabajos que no es solo definir a un nivel tan macro y muchas veces combinamos sondas de 18 con sondas de 40 con sondas de 70 acá hay un caso de larva migrans esta es la sonda de 18 con la de 70 fije en las cavidades como se ven y acá se puede ver la larva en la dermis esto es la dermis como penetra que parece ya casi un estudio histológico ¿cómo hacemos en mi hospital? bueno los lunes y los jueves tenemos una agenda programada solo de ecografía cutánea los jueves tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde no paramos de hacer ecografía son pacientes citados para eco a los cuales les hacemos un informe de diagnóstico con una sugerencia de tratamiento algo que modifique y que de alguna forma complemente los hallazgos clínicos no solo descriptivos sino que bueno como lo hacemos conociendo también las patologías la visita de la ecografía no es solo hacer la eco sino el paciente llega se sienta se le hace una amnesis se lee la historia clínica y después hacemos la eco y después de la eco hacemos un informe eso es lo que hacemos lunes y jueves y los miércoles y viernes con otra doctora que es la doctora Fuertes que también trabaja haciendo ecografía cutánea hacemos ecografías mientras visitamos como nosotros nos gusta y sabemos hacer yo además de tener el dermatoscopio tengo el ecógrafo todo el tiempo prendido y las patologías las voy viendo un poco de urgente preferente le hago una eco además a esos pacientes también las hacemos informes y en total hay alrededor de 150 ecografías mensuales para qué lo usamos un poco más específico que hablando de un hospital universitario donde se ven casos complejos y demás y en qué nos ha cambiado de forma radical por ejemplo en pacientes complejos como son estos que tienen una enfermedad injerto contra huésped esclero dormiforme que saben que se les pone la piel toda dura de forma generalizada y que es una enfermedad súper compleja en estos pacientes la ecografía ha cambiado la forma de diagnosticarlos y de tratarlos porque permite diagnosticar la inflamación acá pueden ver signos de inflamación que se ve paniculitis acá en el modo B que se ve que la dermis no se puede separar de la hipodermis se ven todos estos septos engrosados y negros y con el modo Doppler muchísima vascularización con vasos que van muy rápido acá van 19 centímetros por segundo y acá estudiamos todo estudiamos la fascia la dermis la hipodermis piel y músculo tenemos varios trabajos publicados en este sentido valoramos hasta 24 pacientes con enfermedad injerto contra huésped esclero dormiforme de forma inicial y a los 6 meses y vimos que no solo era para el diagnóstico sino para el pronóstico que los pacientes que tenían un Doppler positivo al inicio evolucionaban peor que los pacientes que tenían una ecografía sin inflamación y realmente esto nos cambia un poco el tratamiento de este tipo de pacientes tan complejos incluyendo también otros pacientes con enfermedad de esclerosante hemos estudiado a los pacientes con esclerodermia con esclerosis sistémica y con morfea además de los pacientes con enfermedad injerto contra huésped de esclero dormiforme y antes solo teníamos la escala de rondan que saben que es la que se usa para esclerosis sistémica que es bastante subjetiva con una alta variabilidad inter observador y que es difícil de comparar y con la ecografía tenemos un seguimiento objetivo de la inflamación de la piel tanto por el modo B como por el modo Doppler acá tienen un poco la corte de los pacientes la mayoría eran pacientes con esclerosis sistémica pero también con morfea y con H y lo que es interesante es que hasta casi en el 20% de los pacientes de esta serie con enfermedades de esclerosantes se modificó el tratamiento después de hacer la ecografía y de estos casos en los que se modificó casi en dos tercios se suspendió o se disminuyó el tratamiento porque en la ecografía se confirmó algo que clínicamente no se sabía que es que no había inflamación en pacientes con esclerodema que es este engrosamiento difuso de la dermis que es muy difícil de cuantificar clínicamente también usamos siempre la ecografía tenemos una serie de pacientes publicados también pueden ver que la esclerodema tiene la dermis que es eso que se ve acá gris clarito muy engrosada y tiene esta sombra posterior que aparece en los pacientes con esta dermis con depósito de glucosaminoglicanos y esta dermis está engrosada y la comparamos en pacientes afectados confirmados por biopsia con pacientes sanos comparando con mismo peso y edad hicimos grupos con mismo peso y edad acá tenemos la ecografía que pueden ver los valores acá abajo a la izquierda en el cuello en la espalda y en el brazo pacientes antes y después del tratamiento como disminuye ese grosor de la dermis estos son pacientes que casi todos reciben tratamiento con metotrexate además de con con fototerapia en pacientes con paniculitis que también es muy difícil de ver a veces porque a veces uno palpa pero no sabe si está activa si no está activa sobre todo pacientes con paniculitis autoinmunes con lupus de dermatomiositis que están con inmunosupresores en estas pacientes es fundamental la ecografía ya no la visitamos sin ecografía siempre la ecografía es como nuestra mano derecha para saber qué tenemos que hacer con el tratamiento acá pueden ver con este estudio que hicimos en 4 años con más de 130 ecografías en 23 pacientes y pueden ver acá la piel bastante sana acá una paniculitis en modo B que se ve la dermis hipoicoica la hipodermis con los laburillos súper blancos hiperecogénicos acá muchísimo Doppler y acá que hay un depósito de calcio que es esta sombra posterior que es típico en las pacientes con paniculitis autoinmunes esta es calcinosis cutis como les comentaba que antes la veíamos solo con radiografías que bueno las tenemos que pedir las hacen otro día ya no es tan fácil en cambio ahora a pie de cama tenemos esta paciente con estos depósitos de calcio le hacemos la eco y esta banda blanca que se ve acá con la sombra posterior es la calcinosis cutis nos permite medirlas medir cuánto es la longitud cuánto es la profundidad y bueno y hacer un seguimiento de estas lesiones si son lesiones muy largas se pueden hacer fotos panorámicas como la que ven acá que es una calcinosis del muslo que mide casi 20 centímetros esto con ecografía también se puede hacer no solo las lesiones estáticas sino que se pueden medir grandes superficies y bueno estas pacientes con paniculitis autoinmunes es lo mismo en el 71% de los casos los resultados de la ecografía fueron importantes para las decisiones terapéuticas tanto para reducir como para aumentar el tratamiento ya estas pacientes como les digo las visitamos clínicamente y con la ecografía en la misma visita o la misma semana hicimos estudios de correlaciones inter observadores a nivel de paniculitis en cuatro hospitales de Cataluña y vimos que la ecografía es útil para clasificar y diagnosticar las paniculitis pero que si no disponemos de ningún dato clínico como fue este estudio que fue un estudio de ciegas muchas veces no es tan fácil interpretar los resultados y esto confirma que es una técnica operador dependiente y que es un complemento de la clínica no es una técnica que hacer las ciegas no sirva demasiado acá este es otro trabajo que hicimos con compañeros de Cataluña de distintos hospitales y liderado por la doctora Worsman de Chile donde pudimos valorar las calcificaciones metastásicas en pacientes con insuficiencia renal crónica las calcificaciones tipo calcinosis cutis en pacientes con enfermedades autoinmunes y la calcifilaxis que se ve el calcio como alrededor de los vasos y describimos patrones ecográficos los pacientes con sarcoidosis también son pacientes que siempre usamos la ecografía para ver si hay un compromiso solo dérmico o dérmico hipodérmico y ver la respuesta al tratamiento y también tenemos este trabajo publicado y en pacientes con granuloma facial acá pueden ver estas lesiones hipoecóicas con Doppler positivo bueno es interesante ver hasta donde llegan la profundidad y sobre todo si hacemos tratamientos diferentes como en esta serie que hicimos rituximab intralesional ver las lesiones ver donde vamos a infiltrar el rituximab es un tratamiento bueno que es un tratamiento complejo y que se hace intralesional y ver en el control posterior no solo clínico sino ecográfico como mejoran estos pacientes estos son todos casos del hospital donde la ecografía ha tenido un rol fundamental en pacientes con lesiones faciales inflamatorias como decía Carolina muchas veces el paciente no se acuerda no lo quiere contar y muchísimas veces en la cara son rellenos acá esta serie de pacientes donde la ecografía modificó el diagnóstico clínico en un tercio de los pacientes muchos relacionados con filers con materiales de inyección estéticos pero también con otras causas como pueden ver acá el diagnóstico ecográfico desde tumores no puedo contarlo dentro del paper pero bueno que en un tercio de los casos sin ecografía no se hubiese sabido y también un estudio que hicimos en varones que venían con otros diagnósticos y que gracias a la ecografía se hizo un diagnóstico correcto que no tenía que ver con el diagnóstico inicial eran pacientes que venían por linfedema por celulitis de repetición uno con un cuadro autoinflamatorio bueno con un montón de diagnósticos diferentes y finalmente el diagnóstico final era material de relleno acá pueden ver estas lesiones de hematose en el dorso del pie era un depósito de silicona que había emigrado desde el glúteo y a esta paciente le hicimos la ecografía desde el glúteo y tenía en el muslo en la pierna y hasta en el empeine depósito de silicona pacientes que tienen depósitos de silicona como es que aquí en los labios y que hacen inmunidades de Virraf y estos nuevos fármacos que a veces estimulan la inmunidad había tenido una inflamación brutal después del fármaco pero lo que tenía de base era esta imagen en tormenta de nieve ecográfica que es muy típica del depósito de silicona son todos casos del hospital los que les muestro que con la ecografía fue la clave para el diagnóstico pacientes inmunodeprimidas como esta señora con una insuficiencia renal crónica que tenía estas lesiones que eran indolentes que iban creciendo poco a poco pero que eran como circulares hipoecóicas y que en algunos se veía este punto adentro que se llama como en diana como un círculo dentro de de la parte hipoecóica que es muy típica de la hemisotoma que se confirmó con la biopsia y después pacientes que vimos en nuestro servicio con picaduras por medusas porque bueno teníamos en una época éramos como centro de referencia para atender estas reacciones que muchas veces clínicamente parecían indolentes pero con la ecografía se veía inflamación y acá podemos ver una paciente que había tenido una picadura en el brazo que en la ecografía se vio muchísima inflamación que le sugerimos un tratamiento con corticoides orales por lo que veíamos que ya finalmente no quiso hacerlo acá está la biopsia con la paniculitis la eco con muchísima inflamación y como la secuela de esta paniculitis con una atrofia que se puede ver acá y se puede medir donde desde la epidermia hasta la fascia vemos que mide la mitad respecto a la piel sana en los pacientes en los pacientes con COVID las placas inflamatorias post vacuna que fueron pacientes que venían con reacciones muy importantes del hospital le hacemos la ecografía y vemos toda la inflamación cutánea y acá vemos una adenopatía como se ve una adenopatía inflamatoria por eco que se ve súper bien y decir bueno que esto ya se sabe pero que es una técnica indolente súper segura este es un estudio multicéntrico también con la autora Worsman donde realmente los pacientes nunca tienen disconfort incluso pacientes con hidrosadenitis y lesiones inflamatorias muy muy extensas dos tercios no tienen nada de dolor y los que tienen alguna molestia es una molestia tolerable es una técnica que nunca hay que dejar de hacerla porque pueda molestar al paciente todo lo contrario yo gracias a toda esta investigación que pude hacer por mis compañeros que me dirían pacientes porque creen en la técnica y porque realmente en mi servicio un poco por mi jefa de servicio y también muchos adjuntos que apoyan esta esta nueva técnica y su uso pude terminar con todo esto que les mostré la tesis doctoral en este tema y creo que se podría seguir investigando en muchos campos más a mi me apasiona la parte inflamatoria y es un poco lo que más escribí y publiqué pero realmente hacemos ecografía de metástasis de melanoma que diagnosticamos nosotros de distintos tumores cutáneos para ver por ejemplo en la calota si afectan el hueso o no antes de operarse entonces quien los tiene que operar en patología tumoral muchísimo también bueno estos son los artículos de la tesis que fueron bueno más de 15 artículos y decirles que siempre hacemos un informe médico esto es para terminar decir que la digitalización de las historias clínicas acá está en España desde 1980 que es bastante importante y yo creo que también le da un valor al estudio que hacemos y en el informe yo en general las conclusiones pongo una sugerencia la ecografía cambia la práctica y mejora el diagnóstico y hace todo más seguro la biopsia la cirugía el poner o quitar un tratamiento inmunosupresor tiene que cambiarnos creo que también facilita la comunicación con el médico que nos envía para hacer una eco hacer el informe y bueno también un seguimiento y una monitorización porque si después el paciente se hace otra eco con otro equipo con otro médico tiene un informe previo como cualquier estudio en medicina estos son todos los datos que ponemos no me quiero detener ya todos saben hacer informes en general esto es lo que hacemos acá y bueno ponemos lenguajes claros y precisos que el paciente también pueda entender y siempre el informe se entrega al final de la visita o queda guardado en su historia clínica bueno hay ahora como bueno toda una toma de conciencia de que no solo la mala praxis es hacer algo mal sino también es perder una oportunidad perder tiempo una oportunidad terapéutica y la ecografía yo creo que mejora todo eso por eso es importante hacerla y hacer un informe ecográfico y también para evitar reclamaciones y problemas bueno esto decirles eso que nosotros le damos bastante importancia no solo hacer la eco sino de hacer el informe y de hacerlo bien y es algo que queda guardado para terminar yo creo que las implicaciones de la ecografía en la práctica clínica que es lo que más puede interesar un poco para si se quiere copiar el modelo o ver por qué realmente nos parece importante más allá de todas las publicaciones es que cambia la manera de tratar a los pacientes mejora la seguridad mejora la certeza diagnóstica y mejora los cambios del tratamiento de una forma mucho más segura nosotros no solo tenemos estas visitas monográficas de eco sino que las hacemos coincidir con las visitas de cirugía y con las visitas de los pacientes que van a la unidad de melanoma además de los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias y que los jueves por la tarde yo la hago también en conjunto con la doctora Carrera que visita los nuevos congénitos gigantes que vienen de muchos lugares de España y una de las técnicas que se hace es la ecografía entre estudios genéticos estudios con otras técnicas de imagen y bueno que hay una una fluidez con los otros médicos tratantes que es permanente o sea trabajamos en equipo realmente todo el rato y también con radiología del hospital o sea yo cualquier duda que tengo a nivel sobre todo tumoral siempre estamos en comunicación muy directa y muy fluida creo que las ondas de alta frecuencia y de muy alta frecuencia con correlación histológica es lo que se viene y que esto también hace un poco de juego con otras técnicas de imagen que conocemos como la microscopía con focal y la tomografía de coherencia óptica que la lastografía cuantitativa nos va a permitir cuantificar la rigidez y valorar la respuesta a tratamientos sobre todo en patología inflamatoria con fibrosis y también para poder orientarse en tumores malignos o no de acuerdo a la rigidez pero todavía falta un poco en este campo investigar y que cada vez son más sensibles los modos Doppler con los nuevos equipos y entonces todo esto que yo les conté de cómo se ve la piel inflamada seguramente en poco tiempo será de otra manera y que los equipos portátiles de bolsillo para los que todavía no tienen un eco y lo quieren adquirir la verdad que tienen muy buena sensibilidad son cada vez mejores y tienen un precio mucho más accesible bueno y como conclusiones eso que la ecorastía cutánea yo creo que se ha convertido en una herramienta diagnóstica indispensable al menos en nuestra práctica en nuestros hospitales indispensables ya es algo más y espero con esta charla poderles contagiar las ganas de que les pase lo mismo en sus centros de trabajo decirles que tenemos este curso de técnicas de diagnóstico y tratamiento en dermatología en el Hospital Clínica en Barcelona acá tienen el enlace si quieren entrar para ver cómo es y bueno que acá no solo se habla de dermatología y ecografía sino que también de otras técnicas de imagen como el confocal o el LCOCT y de tratamiento como la terapia fotodinámica y el láser y bueno otras técnicas de tratamiento también porque si bien yo tengo agenda monográfica de ecografía son solo dos días a la semana y después hago muchas otras cosas y bueno no podíamos hacer un curso solo de ecografía pero bueno lo otro que ofrece este curso también es es súper interesante bueno y nada más muchas gracias bueno muchas gracias Priscila excelente me encantó me encantó la charla y bueno como dijiste vos invitarlos a todos porque hay mucha gente que está escuchando que por ahí nunca hizo una ecografía que le interesa empezar a hacer por ahí hay radiólogos también conectados que les interesa todo lo que es piel y partes blandas así que bueno vamos a a invitar a a Mariel a que comparta su caso clínico hola qué tal bueno primero que nada gracias Caro por por la invitación mi nombre es Mariel Maguire yo soy dermatóloga trabajo en mi consultorio privado y además estoy en el hospital Muñiz haciendo ecografía cutánea a diferencia de Caro y de y de Priscila yo empecé con la ecografía hace muy poco y la idea es poder transmitirles estos primeros pasos para que se animen y y empiecen también cuando yo me empecé a interiorizar un poco sobre qué era esto de la ecografía de piel cutánea dermatológica me empecé a preguntar qué me podía aportar esto en mi práctica diaria o sea qué me podía sumar y la verdad y la verdad es que cuando me interioricé en el tema y empecé a leer y empecé a ver de qué se trataba fue para mí una sorpresa enorme porque nunca me imaginé que la ecografía me podía mejorar los márgenes quirúrgicos que me podía permitir diagnosticar de forma mucho más rápida y práctica algunas lesiones en el consultorio en mi práctica diaria que además me permitía hacer seguimientos y yo además hago también medicina estética entonces el hecho de inyectar de forma más segura que eso por ahí acá en Argentina está un poco más digamos es más conocido la ecografía aplicada a la inyección pero que lo pueda hacer de forma más segura también fue para mí como como una novedad y la verdad es que me entusiasmó muchísimo y hoy les traje dos casos muy chiquititos pero que son dos casos de de la digamos de la práctica cotidiana que de cualquier dermatólogo yo incluso empecé tengo un ecógrafo de bolsillo y lo tengo al lado del dermatoscopio entonces así como muchas veces llega un paciente no solamente con nebo con cualquier lesión y uno apoya al dermatoscopio hago lo mismo con con el ecógrafo apoyo el ecógrafo miro porque esto de la curva de aprendizaje es eso es mirar es y aprender a mirar algo diferente entonces bueno vamos a empezar con con los primeros casos esta es una paciente es una mujer de 60 años que fue derivada a mi consultorio privado para cirugía dermatológica para extracción de esta lesión que tenía en la base de cuello la lesión era como ven cuculiforme era eritematosa tenía algunas áreas blanquecinas y cuando hago la dermatoscopía veo estas zonas más blanco amarillentas y lo que más me llamaba la atención eran estos vasos lineales irregulares entonces ahí como dentro del plan de cirugía digo bueno vamos a hacer primero la ecografía cuando hago la ecografía veo esta imagen ovalada que tiene los límites regulares netos que es hipoecoica y que tiene un contenido un poco más heterogéneo más hiperecoico con ese halo un poco más anecogénico y lo que cuando yo le hago a esta lesión el Doppler era negativo y algo que me sirvió mucho de esta imagen es ver que la lesión de forma interna se extendió más allá del margen clínico que yo veía entonces ahora con esta es la pregunta con la clínica y la ecografía que están viendo ¿cuál es el diagnóstico probable? bueno 24% carcinoma vasocelular quiste epidérmico 31% y pilomatrixoma el 44% bien vamos a ver de qué se trata en este caso hice la cirugía amplié un poco más el margen en cuanto a la parte clínica que yo veía por la extensión interna que se veía y perdón no a ver está el diagnóstico fue de pilomatrixoma y en este caso qué fue lo que a mí me aportó la ecografía en qué cambió que yo haya tenido en ese momento el ecógrafo o no primero el tamaño de la lesión esta diferencia a nivel clínico y ecográfico que yo pueda ampliar un poco más el margen y habrá obtenido en una histología un margen libre de lesión entonces ya de esa manera está resuelto y algo muy importante también era la profundidad y ver que esta lesión tenía de alguna manera un piso o un límite y que me permitía poder sacarla de forma completa y además también la relación con las estructuras adyacentes porque también uno lo que hace es como de alguna manera con el doble en un mapeo a ver si la lesión contacta o no con algún vaso de mayor calibre que uno por ahí pueda de alguna manera esquivarlo durante la cirugía y hacer que la cirugía sea menos compleja o tener un menor sangrado y que eso lo hace más fácil también el segundo caso es de una mujer de 42 años que consulta porque le molestan los surcos nasogenianos acá los que hagan estética saben que hoy en día ya no la inyección de los surcos nasogenianos prácticamente no lo hacemos o por lo menos no se realiza de inicio sino que lo que vamos a ir a mirar es cómo está el tercio medio de la paciente es decir vamos a ir a reposicionar el tercio medio es decir trabajar toda esta parte de acá en este caso esta paciente ya venía con un reposicionamiento del tercio medio con ácido hialurónico y además tenía hecho también bioestimuladores por otro lado ella lo que pedía era un resultado como la mayoría de los pacientes super natural que no se note y cuando yo lo evalúo otra cosa que tenía esta paciente es que su arcada cigomática era bastante prominente entonces no quería ella más volumen entonces no me permitía colocar ahí demasiado producto entonces que hay que hacer en este caso que esto es algo muy sencillo y que lo de la práctica diaria de cualquier médico que es inyectable quiere inyectar en fosa piriforme en fosa piriforme está considerada una de las zonas de riesgo para inyección porque tenemos a la arteria facial en esas justo en la fosita en la arteria facial es superficial y nosotros la inyección la vamos a hacer en un plano más profundo en una región supraperióstica pero ¿qué pasa? hay variaciones anatómicas y personalmente me pasó que una de esas variaciones anatómicas me jugó una mala pasada y que tuve un evento vascular la realidad es que desde ese momento a mí me costó volver a inyectar en la fosa piriforme y me pasaba muchas veces de que venía el paciente y la realidad es que uno sabe que con muy poco producto bien inyectado en esa zona el resultado es bastante notorio y la ecografía para mí ahí me ayudó muchísimo porque lo que hice en este caso fue un mapeo de la zona y lo que hice fue fijarme dónde estaba mi plano de inyección que era el hueso digamos superperióstico y dónde estaban los grandes vasos y cuando vi que eso estaba separado fui inyecté de forma mucho más tranquila y de alguna manera uno siente que esa inyección no es ya tan a ciegas porque lo puede corroborar y trabajas más tranquilo y más seguro para uno y también para el paciente y en este caso la verdad que vino super bien porque simplemente solo con la inyección en fosa piriforme para elevarla dar un poco más de luz en esa zona la paciente quedó super conforme porque mejoró el aspecto de su surco nasogeniano sin tener que ir a tal vez volver a reposicionar ese tercio medio que tal vez no daba mucho más para colocar producto por una cuestión de cómo lo quería la paciente así que en este caso para mí la ecografía también fue de mucha ayuda y en realidad para lo que es la parte estética lo utilizo mucho para la parte del mapeo y también lo utilizo mucho cuando vienen pacientes que ya tienen previamente aplicado un relleno porque ya sea porque vienen y por ahí quedó algún relleno puesto muy superficial o vienen por ejemplo pacientes con relleno en la zona del valle lagrimal con episodios repetidos de DEMA entonces uno ahí hace la ecografía primero verificar que lo que tiene puesto el paciente sea ácido hialurónico y segundo ver el plano de aplicación ver si se puede o no muchas veces vienen los pacientes y tienen algún nodulito o algún de ácido hialurónico entonces bueno a veces los tenemos que colocar hialuroniasa para corregir y otras veces es preferible decirle al paciente mira está colocado en un buen plano es muy chiquitito es preferible esperar que se vaya entonces eso también la ecografía te permite por ahí que el paciente se quede más tranquilo porque vos se lo puedes mostrar también y eso por lo menos en mi práctica me ha ayudado mucho así que mi intención es poder contagiarlos un poco contarles estos primeros pasos que yo estoy dando en la ecografía que a mí me abrió muchísimo la cabeza lo que me pasó es que hay que aprender a mirar yo siempre les digo o lo hablo mucho con Caro esto de permitirse ser principiantes porque no es fácil uno ya viene con muchos años de carrera de formación y de repente entras en un mundo donde por lo menos para mí como dermatólogo así la parte clínica de las lesiones pero toda la parte ecográfica radiológica es un mundo nuevo es aprender a mirar diferente es aprender una técnica diferente entonces eso también uno se lo tiene que permitir y la curva de aprendizaje es súper necesaria y cometer errores no saber qué es lo que uno está mirando entonces ir a buscarlo preguntar y para mí eso bueno estoy como en este camino y me encantaría poder contagiarlo para que muchos más inicien en la ecografía cutánea así que bueno muchas gracias Caro por la invitación muchas gracias Maki Mariel muchas gracias Priscila y queremos agradecerle también a Tecnoimagen que si esto fue posible gracias a que ellos apoyaron el proyecto yo me acuerdo que el año pasado fin de año fui con esta propuesta a Tecnoimagen y lo que recibí fue las puertas abiertas tal y así que ahora vamos a anunciar el curso que vamos a realizar con Tecnoimagen bueno me encantaron las palabras de las dos la verdad que me me llevo un montón sobre todo de ver cómo la ecografía digamos poder compartirles toda la utilidad que se puede dar con la ecografía en la dermatología contagiar esto de trabajar en equipo que tanto el radiólogo como el dermatólogo trabajen en equipo no no la idea es hay un un dermatólogo muy conocido corregime Priscila que siempre dice que cuando uno si uno quiere llegar rápido tiene que ir solo pero si quiere llegar lejos hay que ir acompañado entonces por eso nosotros en ecografía tenemos un ambiente digamos muy de equipo de trabajar el equipo de sumar de ayudar de enseñar y bueno un poco fue también la idea de del webinar que yo creo que en realidad estaba un poco sola y bueno yo sabía que Maki había empezado a hacer eco la invité y genial vos Priscila con toda la experiencia que tenés que puedas compartir el conocimiento me encanta y todo esto como siempre a pulmón así que bueno yo ahora les voy a compartir ahí estamos bueno les queremos hacer el recordatorio de un curso que vamos a dar de ecografía cutánea tanto clínica como quirúrgica esto va a ser en las oficinas de Tengo Imagen presencial el viernes 14 de junio esto es para los que algunos me estuvieron preguntando así que bueno la idea es que un poco los que quieran participar los que quieran informarse aprender digamos esta técnica después van a ir recordándoles o se pueden contactar con Tecno Imagen bueno yo ahora voy a abrir un poco el chat de preguntas no sé si vamos a llegar a contestar todas pero vamos un poquito acá preguntan si en Argentina un dermatólogo donde puede realizar la especialidad de ecografía cutánea si tienen no sé si ustedes chicas están leyendo el chat también Priscila Marín bien dice donde puede realizar la especialidad de ecografía cutánea en Argentina si tiene que realizar primero la especialidad de diagnóstico por imágenes o directamente se puede realizar la especialidad de ecografía cutánea ecografía cutánea no es una especialidad digamos tanto los digamos los médicos que se capaciten pueden realizar una ecografía cutánea yo siempre digo que uno tiene que utilizar una técnica en cuanto sepa utilizarla y sepa resolver las complicaciones por ejemplo hoy por hoy en lo que es la dermatología estética hay médicos pediatras haciendo estética médicos traumatólogos haciendo estética entonces realmente yo creo que la obligación como médico es saber responder a las complicaciones entonces es decir mientras uno como dermatólogo o como bueno como especialista en diagnóstico por imágenes más aún puede formarse y capacitarse y ejercitar esta técnica es una técnica complementaria como lo es un dermatoscopio para el dermatólogo es una formación que es más práctica que teórica no sé si Priscila vos querés agregar algo más corregime pero por lo menos en Argentina nosotros vamos a empezar yo en diciembre el año pasado di un posgrado en la UBA que fueron muy muy poquitos los que se podían escribir pero bueno ahora la idea es este 14 de junio empezar con una formación más continua en los webinars la idea si vamos bien es hacerlos en el tiempo para presentar casos clínicos poder invitar a la gente que a los médicos que también realicen ecografía que se sumen y no sé si vos querés agregar algo más Priscila bueno yo decirle que yo cuando empecé a aprender fue con con el doctor Alfajema acá en España pero la formación más prolongada que tuve y también que me dio muchísimas herramientas para empezar bien que es súper importante aprender a hacer bien algo de entrada porque si no es más difícil después corregirlo fue ahí al lado fue con la doctora Worsman en Chile que la tienen mucho más cerquita yo ya vivía acá cuando fui a Chile o sea que bueno es una persona súper accesible muy amorosa muy generosa y que tiene un sistema de rotación y de formación que lo tiene implementado hace años tiene una larga lista de espera y otras formas de formarse son con estos webinars y con estas charlas online que después del COVID hay varias no sé a lo mejor también estar en contacto con Carolina y ver un poco y todo lo que está armando ella para que podamos llegar desde Argentina a otros lugares que seguro que va a ser algo espero que se pueda llevar a cabo y bien otra forma de formarse y después otra forma que se me ocurre es esto que les decía en el hospital que tenemos este curso de diagnóstico por imágenes que en Dermato que son tres meses y es venirse hasta acá que entiendo que también es más difícil pero bueno entre lo que puso Carolina en marcha la doctora Worsman allá los que puedan venir a España y les interesa el curso y después todas las charlas que hay online en casi todos los congresos de dermatología españoles y europeos hay un apartado que es ecografía cutánea siempre desde hace muchos años entonces si se quieren vieron que está la modalidad presencial y online los que se puedan anotar online a congresos españoles o conseguir de alguna forma escuchar las charlas que quedan grabadas es una forma de formarse y saber que cada año hay varias instancias que quedan grabadas de ecografía de la piel se puede acceder de muchas formas pero creo que y después bueno muchos libros ya publicados de ecografía cutánea la doctora Worsman tiene varios la doctora Sajeme tiene varios son libros que están digitales también y de ahí se puede aprender mucho también perfecto bueno muchas gracias hay otra otra pregunta si se pueden utilizar Florencia pregunta si pueden utilizar bolsitas de gel y agua para visualizar mejor la epidermis y la dermis si son fáciles de conseguir en Argentina o se pueden hacer caseras si en Argentina existen son caras nosotros lo que hacíamos en el hospital era con los guantes llenábamos un guante con agua tiene que ser un guante que no tenga talco porque el talco te te modifica la imagen pero en general hacíamos eso como económico después preguntan que usar para separar el transductor de la superficie cutánea en verdad lo que se utiliza Marisa es mucho gel eso por ahí no hablamos tanto de la técnica pero si se utiliza una capa gruesa de gel si no sé si quieren una pregunta para la doctora Priscila ¿cómo cuantificar una calificación de gran tamaño? yo creo que la calcificación que era tan extensa que yo mostraba de 20 centímetros como la sonda es tan pequeñita eso se hace como con la cámara del celular cuando hacen una panorámica así que hacen una foto panorámica que van moviéndose y van moviendo el celular bueno van moviendo el ecógrafo las sondas sobre la piel en la distancia que quieran o sea se puede programar segundos y segundos entonces se pasa desde la rodilla hasta la cadera en este caso que les mostré creo que es eso y entonces si medía 20 centímetros una calcificación se congela la imagen cuando terminas de hacer como un mini video se congela esa imagen que es dinámica y se puede medir eso súper extenso que eso es interesante lo tienen casi todos los ecógrafos un poquito más grandes y está piolado porque no es solo los 3 centímetros que tiene el transductor si quieren les voy a poner acá en el chat el enlace porque veo que varios han preguntado para lo de formarse por lo menos el que tenemos en el hospital es una página web pueden entrar y mirarlo dejo puesto en el chat para rotación e información y después la doctora Worsman es buscarla en Google y tiene un montón de links para averiguar para rotar con ella también acá Lizeth pregunta si tenemos imágenes de ácido hialurónico sí tenemos imágenes no tenemos acá para mostrarte ahora mismo a nivel periocular con qué sonda sería mejor no soy derma soy oftalmólogo hago ecografía ocular y voy a tejer para evitar una sonda de 40 en verdad el ácido hialurónico lo verías anecogénico ¿sí? no sé un poco cómo contestarte la pregunta a ver si me ayudas Priscila en realidad porque me está preguntando yo creo que una sonda de 40 a lo mejor les sirve porque yo no diría justo por una de 33 y se veía bien toda la dermis e incluso un poquito de hipodermis y como acá está en finito todo creo que lo que mide la piel acá para ver toda la piel con una cuenta seguro que le da para medir toda la piel seguro que le alcanza bueno sabes ver si ve toda la piel y se ve como como circulitos negros 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 hay un montón publicado de cómo se ve el ácido hialurónico en la piel con eco incluso según el tipo de ácido hialurónico y el tiempo cuando va pasando se puede ver no tan negro cuando va integrándose con la piel y se va desapareciendo va cambiando un poco el aspecto pero bueno yo creo que lo puede encontrar si si no o le mandamos algún artículo si escribime si no o mandamos un mail y te mandamos algún artículo alguna referencia yo ahora digamos así como para mostrarte de la computadora no tengo una imagen pero yo tengo alguno si querés voy buscando mientras seguís contestando si querés y les busco alguno acá preguntan si el pilomatrixoma para su diagnóstico coráfico tiene que tener si o si una calcificación en su interior o no a ver lo que vos ves en el pilomatrixoma es la heterogenicidad algunas lesiones más hiperecogénicas no necesariamente tienen que ser calcificaciones perdón a veces lo podés ver bien claro la calcificación y otras veces no como en esta imagen del caso que yo les mostré que era mucho más heterogéneo pero no veías claramente bien hiperecogénica con sombra posterior una calcificación o sea no es necesario tal vez si la pregunta es si es necesario verlo para el diagnóstico no a veces no lo ves tan claro a veces como cuando se hace una biopsia en el bosque siempre se va a ver todo el calcio lo que pasa es que cuando está hace como un anillo y hay una claro cuando está una de las imágenes tan típicas de eco que decía eso es un pilomatrixoma cuando está como el típico pilomatrixoma con el calcio típico puede ser una imagen muy característica con eco y puede que no claro puede que no se vea tengo para compartir si quieren cómo se ve el hialurónico y eso vale yo mientras voy contestando un poco a las preguntas Priscila acá muchos quieren ir a rotar con vos así que bueno ¿tienen el contacto? ahí está en el chat si no lo están en el chat en el chat está en la página web sí es una página del hospital y van a ver que hay muchos cursos en dermatología y uno se llama curso de diagnóstico y tratamiento claro si querés dejar de compartir les comparto la del ácido el hialurónico yo sigo contestando Pedro pregunta ¿qué utilidad tiene la ecografía cutánea en patología unguial en la actualidad? bueno patología unguial se puede ver mucho lo que es los tumores unguiales se puede ver también yo ahora justo tengo un caso que estoy cerrando que es un un carcinoma en unia que la verdad que la clínica no era muy sugestiva y con la ecografía se vio muy bien tumores psoriasis unguial puedes ver a nivel ecográfico las onicorexis las lo que no se puede ver muy bien es cuando hay mucha hiper queratosis ¿no? porque eso te te anula la imagen por debajo pero realmente no se me ocurre otra cosa Priscila ¿qué otra más que te acuerdes? tumores psoriasis las uñas nosotros lo usamos bastante de hecho si tengo como dos presets en el equipo uno es el general para ver la piel y el otro es para ver uñas entonces cuando apretamos ese preset que es como está determinado para que se vea mejor la uña sin tener que ajustar cada vez que uno quiere ver patología de uñas un montón tumoral inflamatoria para descartarse de un tumor para ver si hay una retroniquia que se ve súper bien las retroniquias se pueden medir desde la matriz hasta el hueso y bueno se ve y se ve de un lado y del otro abscesos para drenarlos lo usamos mucho para patología un guial que aparte es tan difícil la uña en general tampoco es que con la eco sea siempre el diagnóstico certero ni mucho menos pero muchas veces nos ayuda mucho sobre todo para a veces planear la cirugía si quieren les muestro acá lo del ácido hialurónico ¿nos están viendo? ¿lo ven ahí? sí, ahí se ve que se ve que se ve justamente un poco en esquema ácido hialurónico el polimetilmetacrilato la hidroxapatita cálcica y el aceite de silicona acá pueden ver abajo como sería un dibujito y como es en la eco ¿no? entonces el ácido hialurónico son estos redonderitos negros que ven acá que en este caso están en la hipodermis ¿ven? esto es hipodermis y esto de acá arriba es dermis acá el polimetilmetacrilato hace como una cola de cometa se llama hace como una rayita blanca y otras más abajo ¿ven? como unas rayitas blancas que van haciendo como cola de cometa que acá abajo está dibujado la hidroxapatita cálcica que está puesta acá en este caso casi en la dermis diría yo es esta banda blanca del calcio y lo que hay atrás es una sombra acústica es que no pasa más el eco entonces acá al lado se ve bueno también un poco como de material acá se ve un poco más de piel sana pero acá se ve una sombra y el aceite de silicona que es el último se ve una una imagen en tormenta de nieve que se llama tormenta de nieve que es muy típica que bueno esto es interesante porque claro es lo que comentaba Mariel que ya en su práctica ya lo usa a diario porque permite ver no solo dónde está el material de relleno sino qué tipo de material y es un momento esto es hacer una ecografía verlo y ya lo aprenden no hay que estudiar mucho ya es muy fácil ya lo ves una vez y ya lo sabes ver como se ve bien sí lo que tiene también es la rapidez de que se lo haces al paciente en un momento y ahí decidir si le haces o no un tratamiento o cómo proseguís porque antes por lo menos yo lo que hacía era pedir la ecografía mandar al paciente tenía que sacar el turno hacerse el estudio volver y eso por supuesto que lleva mucho más tiempo después hay más no sé si están viendo acá la pantalla esto es para un máster de estética yo les daba eco entonces acá tenían como la imagen de qué es esta imagen y después cuando sacábamos era bueno qué tipo de aciberiolurónico bueno ya un poquito más específico para gente que hace estética acá era silicona polimetría y metacrilato entonces íbamos jugando un poco qué se veía qué parecía y al final qué era y acá pueden ver si esto la silicona pura se ve igual que el hialurónico el aceite de silicona se ve como tormenta la silicona pura se ve negra también lo que pasa es que cuál es la diferencia que no cambia es un paciente que tiene eso y lo tiene a los 6 meses al año porque claro ese no se reabsorbe para nada y la clínica seguramente va a ser otra acá está la hidroxia paquita cálcica que el cálcio como se ve bueno hay un montón de de cosas estéticas pero yo estoy respondiendo un poco así como puedo acá Marga Noelia pregunta que ella en los equipos no tiene Doppler entonces qué utilidad podría que si la utilidad de la eco disminuye cómo podría solucionarlo y a mí me acuerdo y me viene el recuerdo que nosotros tenemos una doctora que utiliza ecografía sin Doppler acá en España que ella digamos lo utiliza mucho para marcar tumores previamente a operarlos en la que es las cirugías y demás a ver estarías mirando como diría la doctora Worsman con un solo ojo ¿no? sin el Doppler pero bueno a ver peor es nada después a ver hay uno de los oyentes que nos consulta sobre un caso que tuvo yo lo que te sugiero Rodolfo mandanos esto por mail ¿sí? con las imágenes porque nos describe un paciente que tuvo con un oludodérmico nos pregunta ¿qué podría hacer? pero bueno mandanos las imágenes por mail así te podemos ayudar si tenés las imágenes clínicamente por lo que veo no se ve mucho pero sería conveniente poder ver las imágenes que tengas al Doppler ¿no? con Doppler sigo leyendo bueno agradecimientos un montón no sé si ustedes ven alguno que no haya contestado de las bolsas bueno y esperemos que con esto que esto sea solo el comienzo que podamos hacer más webinar que la gente que está del otro lado algunos empiecen a hacer ecografía y los invitemos a presentar casos ¿no? poco a poco y obviamente agradecerles a Priscila a Mariel a Tecnoimagen que hace que esto sea posible y una convocatoria bastante grande ¿no? así que bueno no creo que ya más o menos la mayoría las he ido contestando claro acá hay un mensajito que dice ¿podría explicar un poco más sobre la sombra acústica posterior? Rocío mira la sombra acústica posterior es tendremos que estar un poco en detalle en lo que va a ser el curso ¿no? pero tenemos que saber que en ecografía existe algo que son los artificios de técnica que los artificios de técnica nos pueden alejar del diagnóstico nos pueden acercar muchas veces gracias a estos artificios de técnica que vamos a ver uno como es el caso del quiste epidérmico piensa que acierta más al diagnóstico como vamos a ver bueno para irle a algunos que ya tienen experiencia esta técnica de imagen lo que hace es emitir el equipo emite sondas ultrasonicas y estas sondas de acuerdo a el material o lo que esté la lesión la composición de la lesión cutánea va a devolver esas sondas y van a ir dando diferentes lesiones en escala de de grises entonces justamente esta sombra acústica tiene que ver con la impedancia digamos la impedancia es como como la resistencia que impone el tejido a esta onda ultrasonica que intenta atravesar el tejido no puede y vuelve no sé si por ahí te complique demasiado pero la idea es esta que también dentro del curso yo tengo en cuenta mucho la parte de lo que es física no me maten yo estudié la licenciatura en producción de imagen estuve muchísimos años de estudio de física y me parece muy importante todo esto que estoy explicando de la onda de como rebota de la impedancia realmente se los voy a explicar como muy fácilmente y van a ver que les va tiene una gran utilidad a la hora de interpretar las imágenes porque si uno entiende que esta onda ultrasonica se va a ir deteniendo en la lesión cutánea de acuerdo a la impedancia que le imponga la composición de ese tejido de ese tumor o lo que esté atravesando va a ser como yo como va a devolver esa imagen a la pantalla si no sé si querés saber algo más ahora hay otra pregunta que dicen no a ver que busque esto en tu campo de imagen y que sabes tanto que recomiendan para el almacenaje de las imágenes para el para el mira hay un montón de sistemas el dicom hay algunos plataformas que se pueden almacenar yo tengo lo que yo hago yo lo que hago es porque como uno hace muchas ecografías diarias y se pierden yo estoy automatizada hago foto del nombre del paciente foto perdón del nombre no foto del número de paciente foto de la clínica y siempre y cuando lo permita obviamente si no directamente yo los guardo con diagnóstico directamente armo una carpeta y pongo pilomatrixoma carpeta 1 voy armando carpetas entonces yo entro y digo bueno a ver tumores benignos pilomatrixoma kisten keratosis ceborreica y voy almacenando por patología las imágenes es importante esto de almacenar las imágenes esto los radiólogos los tienen bastante más aceitado pero para los que empezamos los que empiezan a hacer imágenes siempre es importante reguardar las imágenes en argentina si no me equivoco la ley hasta hace poco eran 10 años que uno tenía que guardar las historias clínicas pero mi recomendación es que las guarden si van a empezar a informar todavía legalmente en argentina no hay mucho de digamos ustedes no van a hacer un informe como lo haría un radiólogo es más como cuando uno utiliza la dermatoscopía la utilidad no sé si me excedí un poco hemos preguntado si ya están abiertas las inscripciones para el 14 de junio las inscripciones ya están abiertas tenemos cupos limitados porque es presencial y es con los equipos la idea es que ustedes salgan del curso ya manejando el ecógrafo y bueno estos webinars los vamos a seguir repitiendo espero contar con Priscila con con Mariel y con los oyentes digamos los médicos que están del otro lado que que empiecen a hacer ecografía yo sé que muchos ya hacen ecografía así que bueno obviamente los vamos a invitar a que presenten y compartir el conocimiento a mí lo que me interesa es eso me parece súper importante el trabajar en equipo y compartir las experiencias buenas y malas ir aprendiendo entre todos los que nos gusta la ecografía creo que no sé si hay acá Arturo pregunta en un paciente quemado ¿cómo realizan el estudio? complicado ahí en paciente quemado en un paciente quemado es una pregunta un poco amplia a ver primero a veces cuando hacen estas preguntas abiertas yo pregunto ¿no? primero ¿en qué tipo de paciente quemado? ¿qué tipo de quemadura tenemos grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 yo lo que me imagino es si yo tuviese un paciente quemado no le haría lo primero que le haría sería una ecografía obviamente porque tenemos un daño en la barrera cutánea y tal ¿qué es lo que vería de acuerdo al grado obviamente? inflamación ¿no? porque lo que hay es un daño físico por una quemadura externa entonces yo lo que vería es edema inflamación en agudo obviamente que de acuerdo a el tipo de quemadura el tipo de grado de quemadura la afectación el compromiso de la estructura cutánea ahí bueno podría haber luego si es una una quemadura profunda podría haber cicatriz un aumento de la hiperecogenesidad por el tejido por la fibrosis a veces bueno cuando cuando las cicatrices se cronifican ya se ven anecogénicas pero en un principio cuando se empieza a formar se pueden ver hiperecogénicas recuerden que el edema agudo yo siempre les digo que lo importante ¿no? de lo que nos dejó la carrera de medicina ¿no? a patología cuando vimos patología que vimos la lesión inflamatoria ¿qué veíamos? ¿cómo se representaba la inflamación aguda? veíamos edema había una noxa que estaba llegando veíamos edema vasodilatación aumento del líquido de las células en el tejido eso es lo que nosotros conocemos de la carrera de medicina ¿estamos de acuerdo? ¿cómo veo esa perspectiva que yo tengo en una teoría? ¿cómo la vería ecográficamente? bueno edema líquido células ecográficamente lo voy a ver anecogénico es decir más negro el líquido en ecografía se ve color negro lo que nosotros después vamos a aprender que se dice anecogénico o anecoico a mí me gusta más anecogénico igual aumento de la vascularización entonces son todos estos patrones que tenemos que ir aprendiendo no sé si Pris querés agregar algo más en cuanto a quemaduras eso es lo que yo tendría en cuenta como primero están preguntando mucho sobre el curso claro si es en Argentina o en España creo que no queda muy claro y de dónde pueden tener información bien el curso yo en realidad fui con esta idea a Priscila como sé que ella también es argentina y está muy formada en ecografía la idea es todo el conocimiento todo lo que nosotros tenemos de España es poder llevarlo a Argentina o sea el curso la base va a ser en Buenos Aires en Argentina y es presencial acá preguntan si en algún momento se puede hacer un curso online me escribió algunos médicos pidiendo médicos de como se conectó gente de Uruguay de Perú de México yo creo que en algún momento a lo mejor nos podremos plantear hacer algún curso online ¿no Priscila? para toda esta gente que por ahí no puede viajar a Buenos Aires sí, sí, sí pero bueno en principio el curso es un solo día es presencial Priscila en esta oportunidad no nos puede acompañar pero va a estar de forma remota un momento vamos a estar Mariel y yo vamos a estar en la parte presencial va a ser con la parte teórica más vamos a poder hablar un poco de estos artefactos y todos estos que están preguntando y aprender a utilizar bien el equipo y ajustarlo ¿no? en dermatología cutánea y acá están pidiendo Priscila están pidiendo un curso online así que esto te lo dejo hay que organizarlo hay que organizarlo bueno ahora por ahora organizamos el presencial y y ya lo vamos a tener en cuenta ¿bien? bueno yo creo que con esto damos por finalizado ¿no? el webinar no sé si quedó alguna más contesté como casi la gran mayoría en cuanto piden muchas recomendaciones de equipo yo creo que los equipos son como los autos ¿no? a veces cuando uno dice ¿qué coche me recomiendas que me compre? entonces yo ahí lo que les digo es que hay que probar los equipos de hecho Tecnoimagen tienen los los equipos que tienen los pueden llevar al si no me equivoco corregime Patricia pero creo que que la parte de lo que es la la promoción y tal pueden mostrarle el equipo al médico para que lo pruebe para que lo utilice y yo creo que siempre es conveniente probar el equipo para ver si la imagen si si va bien después uno el equipo se ajusta por ejemplo el coche se levanta el asiento se baja el volante todo eso se ajusta en cuanto a la comodidad lo importante es que ustedes lo prueben y escuchen el ruido del motor por decir así como uno diría del coche la realidad es que no sé mucho de coches pero escucho siempre que se habla de esto y yo creo que por lo menos en mi conocimiento en lo que es el ecógrafo yo he manejado muchísimas marcas tanto de torre como los portátiles que a mí me encantan los chiquititos de bolsillo y la verdad que con todos con ninguno tuve ningún problema digamos son todos hoy por hoy la tecnología es excelente no estamos hablando de los primeros ecógrafos después de la segunda guerra mundial que parecían submarinos ¿no? pero por eso mi recomendación es que los pruebes ¿sí? que los pruebes y que te contactes para que te muestren los equipos que tienen disponibles y bueno y las facilidades y tal sí, claro como bien dijiste para todos aquellos que están interesados en ver la tecnología que comercializamos nos pueden escribir y bueno lo podemos hacer tanto digamos presencial como virtual porque bueno Tecnoimagen está en todo el país y en todo el país también tenemos distribuidores así que les podemos acercar los equipos para que los vean para que los prueben así que por ese lado no hay ningún tipo de problema y bueno tenemos tanto los de bolsillo estamos por incorporarlos ahora a la brevedad así que no los tenemos actualmente pero bueno es algo que está en gestión así que en breve ya los estaremos comercializando así que seguramente vamos a sacar algún tipo de comunicado perfecto bueno muchas gracias a todos gracias a Tecnoimagen por hacer esto posible Patricia gracias por apoyarme en este proyecto a Mariel y a Priscila por acompañarme porque la verdad como dije antes yo quiero llegar lejos entonces quiero ir acompañada y la verdad que estoy muy bien acompañada con Priscila y con Mariel así que bueno a los demás los esperamos en el próximo webinar los que quieran información sobre el curso va a ser de momento es un solo día es presencial y es si bien es arancelado es accesible así que bueno los esperamos y si no nos vemos en el próximo webinar no sé si quieren decir algo Priscila Mariel muchas gracias muchas gracias por la invitación por invitarnos y la posibilidad también de contar un poco la experiencia de cada una de parte bueno de Tecnoimagen realmente agradecidos estamos a las tres porque considero que fue un hallazgo así como se dio aquella vez cuando la crucé en un curso a Carolina que empezamos a programar todo esto desde son muchas las personas que intervinieron para que esto sea posible especialmente quería agradecer al departamento de marketing porque realmente hacen que todo esto funcione que sea posible así que bueno gracias al departamento de marketing a ustedes y bueno la verdad que con la expectativa de seguir creciendo en esto que realmente cada vez hay más médicos interesados en el tema y bueno ustedes las tres lo hicieron posible así que totalmente agradecidas y bueno nada que todo esto sume y que podamos seguir trabajando juntos bueno lo último si quedó alguna pregunta sin contestar o se comunican con Tenoimagen o nos mandan un mail o un contacto alguna de las tres y les contestamos no es mala pero mala voluntad simplemente que hay algunas preguntas que no llegamos a contestar así que queda abierto siéntanse libres de mandar un mail un contacto para que le contestemos ¿sí? gracias Patricia bueno a todas que sigan bien nos vemos en la próxima nos vemos en el presencial nos vemos en el presencial así es gracias bueno gracias gracias gracias